Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andro y bienvenidos a este nuevo video. ¿Saben? La verdad es que yo a veces digo, ¿qué videos nuevos hacemos esta semana? Y como que me pongo a pensar, pero de la nada salen y salen y salen últimamente noticias importantes del mundo del streaming y las de esta semana están súper locas, súper divertidas. No sé si comenzar con Disney+, con Netflix, con HBO Max, con Star, mejor dicho, no sé. Vamos de lo más leve a lo más emocionante y es que esta semana ya tenemos disponibles 9 episodios de la nueva serie anime Star Wars Visions. Estos son cortos de anime entre 15 y 25 minutos en donde cada episodio es una historia diferente y yo creo que si yo fuera fan del anime y fan de Star Wars, esto sería la combinación más loca que hubieran hecho en mi vida. De hecho, por acá tengo un peluche nuevo y si saben de qué anime es, pues comenten. Sin embargo, el productor de la serie ha confirmado que estos episodios no son canon dentro de la saga que conocemos de Star Wars y así como otras series animadas como Clone Wars, como Rebels, etc. Pero que tal vez estas historias sí podrían influir en el futuro de películas y series que vayan sacando. Cuéntenme si ya la han visto. Y es que hablando de Star Wars, yo no sé si ustedes han jugado el videojuego Jedi Fallen Order, donde te pones en la piel de Cal Kestis y aprendes cómo usar la fuerza, pelear con sables láser y te aventuras por varios planetas de la galaxia. Yo lo estoy jugando y me está encantando, pero lo que me pone más feliz es que descargué este juego y varios más de Star Wars gracias al Xbox Game Pass. Que prácticamente es como otra plataforma de suscripción, como todas esas de las que hablamos acá en el canal. Pero en vez de tener muchas series y películas para ver, tiene muchos videojuegos que puedes descargar y empezar a jugar. Aparte de Star Wars, me he descargado unas joyitas como los videojuegos de Batman, como Doom, como Mortal Kombat, mejor dicho de todo un poco. Así que les voy dejando el dato y de una vez un tip curioso, porque no necesariamente necesitas un Xbox para tener Xbox Game Pass. Sino que también puedes descargar juegos en tu computador Microsoft. La próxima semana estaré jugando en mi canal de Twitch, Jedi Fallen Order. Así que vayan a seguirme por allá y aprovechen, porque entre todos los que me sigan y los que comenten mi última foto de Instagram de que ya me siguieron en Twitch, les voy a rifar un código de Xbox Game Pass por un mes. Para que lo prueben y conozcan todos los videojuegos que hay. Entonces, ya saben, vayan, vayan a seguirme. Y las noticias de Disney no se acaban acá, porque el próximo 12 de noviembre van a celebrar el Disney Plus Day. Así es, ya tenemos una celebración para una plataforma streaming. Y es que será un festejo mundial que podrán disfrutar todos los que tengamos una suscripción a Disney Plus. Pues la plataforma presentará los estrenos de nuevas películas y series de todas sus marcas, como Star Wars, como Marvel, como Pixar, como Disney, etc. Por ejemplo, se estrenará sin costo adicional nada de Premiere Access, Shang-Chi, Jungle Cruise, la nueva película de mi pobre angelito, un corto de Luca, de todo un poco. Pero, 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 lo mejor de todo, por lo menos para mí, es que todos los suscriptores vamos a poder disfrutar de noticias de último momento, de avances, de clips e incluso un súper especial del universo cinematográfico de Marvel, donde vamos a poder ver vistazos a lo que se viene en futuro. Entonces, yo creo que nos van a dar los primeros avances de She-Hulk, de Miss Marvel, de Moon Knight y de pronto tal vez algo más de Hawkeye. No lo sé, pero me emociona demasiado. Y todas estas celebraciones, primero, porque van a estar festejando los dos añitos de Disney Plus desde que llegó al mundo. Y también porque se confirmó que Disney Plus va a llegar a Corea y a Taiwán el 12 de noviembre y el 16 de noviembre a Hong Kong. Yo ya me estoy preparando mentalmente para este día y para todo lo que voy a tener que reaccionar, mejor dicho, todas las noticias que les voy a dar. Entonces, ¿ustedes ya se agendaron? Y sigamos hablando de Disney, pero más por el lado de Star. Y es que no sé si oyeron la noticia de que los Simpsons van a dejar la televisión y que ahora serán exclusivos del streaming. Pues por ahora no dejan del todo la televisión, porque el canal que antes era Fox Channel, que ahora es Star Channel, redujo el tiempo de emisión de esta serie de 9 de la noche a 10 de la noche, es decir, solo una hora. Y antes emitían estos capítulos de los Simpsons como 6 horas seguidas. Pero la pregunta es, ¿por qué decidieron hacer esto? Pues recordemos que acá en Latinoamérica, por lo menos, los shows animados como Los Simpsons, como American Dad, Padre de Familia, eran emitidos en el canal FX. Sin embargo, a partir del 1 de mayo más o menos, cuando se hizo este cambio de Fox a Star, todas estas series fueron retiradas de la televisión y quedaron de manera exclusiva ahora en Star Plus, la nueva plataforma que se lanzó. Lo que yo creo es que justamente la compañía quiere que estas animaciones sean como el gancho para atraer a los que antes veían estas series todo el día a la plataforma Star Plus. Yo siento que esta noticia es un poco triste, porque cada vez se hace más real eso que hablábamos y molestábamos alguna vez de que este será el fin de la televisión. ¿Será que la televisión por cable desaparecerá algún día? Déjenme aquí abajo qué piensan, porque de verdad yo quiero saber si para ustedes también esto es como una noticia triste o creen que es un paso normal del mundo, la vida y la tecnología. Y por el lado de Warner, a todos los Potterheads nos dieron una noticia increíble esta semana y estoy muy feliz de poderme vestir como Potterhead, porque estas ocasiones no son muy normales en el canal. No hay muchas noticias del mundo mágico normalmente, pero sí, oficialmente Animales Fantásticos 3 ya tiene nombre y es Los Secretos de Dumbledore. Además, su estreno será el 15 de abril del otro año de 2022, entonces esta es como una buena nueva en el mundo de la magia, de verdad. Pero la pregunta que a mí más me queda en la cabeza es ¿será que el otro año Warner seguirá con su estrategia de estrenar simultáneamente en cine y en HBO Max? Porque si esto sigue así, querría decir que Animales Fantásticos 3 la tendremos aproximadamente como en junio en HBO Max. Obviamente en Estados Unidos la tendrían el mismo abril, porque en Estados Unidos, acuérdense que las fechas de estreno coinciden, a nosotros nos toca esperar como 45 días, pero bueno, por lo menos lo importante es que hay fecha. Y como ya hay fecha, seguramente pronto haya un avance, un tráiler, así que yo estaré súper preparada para reaccionarles a ustedes. Gryffindor, baby, Gryffindor. Por eso les decía que las noticias de esta semana estaban súper candentes, porque eso no es todo y así como Disney Plus tendrá como su propio evento de lanzamientos, anuncios y avances, pues Netflix también lo tendrá. Y es que este sábado se viene To Doom, o más bien To Doom... To Doom... Creo que hice el sonido bien, ¿no? Este será un evento para que todos los fans de las series y películas de Netflix puedan conocer avances, noticias, mejor dicho, cosas exclusivas que se vienen este 25 de septiembre, o sea, el sábado, ya, 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 ya. Lo podremos ver a través de los canales de YouTube de Netflix, habrá invitados famosos y también tendremos muchos, muchos anuncios y noticias, por ejemplo, de Stranger Things 4. ¿Les gustaría que reaccione a un tráiler de Stranger Things 4? Déjenme saberlo. Hombre, la Academy The Witcher, temporada 2, la Casa de Papel Parte Final, Control Z, los Bridgerton, You, Emily en París, mejor dicho, todo lo que ustedes se puedan imaginar, además de películas que se vienen, como la de Gal Gadot, Ryan Reynolds y La Roca, creo que es Red Notice. La película de Leonardo DiCaprio con Meryl Streep, con Jennifer Lawrence, Don't Look Up. Anuncios de películas, series, muchas, muchas cosas increíbles. Acá también les voy a dejar una imagen que Netflix publicó en su Twitter, como de El Calendario y de las Horas, van a ser tres en total, y empezará a las 11 de la mañana, hora Colombia, hora México. Mejor dicho, trabajo duro el que se viene para mí, porque voy a tener que recomendarles más series, más películas, un montón de cosas que tengo que ver y prepararme, pero a mí me encanta esto. Like si te gustaron las noticias de hoy, y también recuerda participar en el sorteo de el Xbox Game Pass por un mes, siguiéndome en mi Twitch y también comentando mi última foto de Instagram. El que comente algo bien creativo, pues ya sabe, se ganará el Game Pass, el Game Pass. Gracias a todos, y ya saben que como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós. Siento que tengo el pelo un poco feo el día de hoy, entonces como que ni sé cómo acogármelo. O sea, como que está lindo, pero está frisudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!